La viña del Señor es la casa de Israel pero como Israel fue infiel a la alianza a pesar de ser el terreno mimado del Señor una y otra y otra y otra vez pues el Señor amenaza con quitarles la administración de la viña a aquellos viñadores y dársela a un pueblo que produzca sus frutos Los cristianos de los primeros siglos entendieron que ese pueblo llamado a producir sus frutos eran los gentiles, es decir, la humanidad entera y hasta tuvieron la experiencia de que las primeras persecuciones que tuvieron que padecer los cristianos apenas del acontecimiento de la Pascua la muerte de Esteban, por ejemplo que tuvo lugar muy pocos años después de la muerte y la resurrección de Cristo pues sirvió para que el cristianismo se extendiera por otras partes, más allá de Palestina en la primera generación misma pues habla de cómo el cristianismo llegó hasta Etiopía y en el primer siglo se sabe que el cristianismo había llegado al sur de la India que era el final de una de las caravanas de las rutas de la seda y de las especias de las que vivía el imperio romano y de las piedras preciosas que venían del sur de la India por el Golfo Pérsico bordeándola eso hizo que cuando llegaron los portugueses en el siglo XVI se encontrasen una iglesia con varios millones de cristianos en Kerala, en el sur de la India iglesia que sigue viva y que no había tenido noticias de muchas de las controversias que había habido en la iglesia en el Mediterráneo simplemente estaban allí son los que se llaman cristianos de Santo Tomás no porque Santo Tomás estuviera en la India hubiera estado en la India sino porque Santo Tomás que evangelizó lo que hoy es Irak y parte de Irán pero en el sur de la India había unas colonias de comerciantes que provenían de Mesopotamia y que se establecieron allí de la misma manera que en Lyon donde hubo mártires hacia el año 150 y alguno de los primeros grandes teólogos a Mireneo de Lyon hacia esa misma fecha pues los nombres que conocemos de aquellos cristianos de Lyon eran todos nombres de la provincia de Asia es decir, del occidente de Turquía y lo mismo la razón era que comerciantes cristianos de las costas del occidente de Turquía del oeste de las costas que dan hacia el Bósforo y hacia el Mediterráneo pues habían ido hasta el sur de Francia y habían subido por el río Garrón hasta Lyon y se habían establecido en Lyon pero eran de origen asiático el cristianismo no lo extendieron misioneros profesionales entre comillas o sea, congregaciones religiosas dedicadas especialmente o con el carisma o la vocación especial a la misión eran era el pueblo cristiano en su crecimiento normal el que llevaba la fe consigo un autor también de comienzos o de primera mitad del siglo II tertuliano explica una obra suya donde trata de defender a los cristianos de las acusaciones que los paganos del norte de África les hacían pues decía decía él que que ninguno de nosotros hemos nacido cristianos que no se nace cristianos que uno se hace cristiano y dice ¿y por qué nos hacemos cristianos? y dice pues porque vamos de viaje nos asaltan bandoleros y vemos cómo reaccionan los paganos ante ante ese ataque y esa y que nos despojan de todo lo que llevábamos en en la caravana o en los carros y y cómo reaccionan los cristianos y eso nos nos llama tanto la atención y nos parece un modo de vida tan tan admirable que deseamos unirnos a ellos o y el el ejemplo tiene más que ver con cosas que vivimos ahora ¿no? pues con motivo de una de una peste que no eran infrecuentes en el mundo antiguo como no lo han dejado de ser hasta en hasta en el siglo XX y hasta ahora y la prueba la tenemos en en la pandemia que estamos viviendo pues con motivo de aunque eran hasta no no ha pensado en un mundo sin higiene de ninguna clase ¿no? y entonces lo que serían esas pestes ¿no? pero también los paganos se echó les llamaba la atención cómo reaccionaban los paganos cuando alguien cogía el el cólera o o la o la peste en en aquellos momentos y tenemos testimonios de ello pues huyendo huyendo de casa y dejando al enfermo o al cadáver abandonado en la casa o o tirándolo o tirándolo en la calle o tirándolo en el campo ¿no? mientras que los cristianos se acercaban a los moribundos rezaban junto a ellos los lavaban los enterraban entre entre cantos pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de esas personas sin saber si eran cristianos o no cristianos sino ni preocupándose si lo eran o no lo eran porque todos eran hijos de Dios y todos estaban llamados y todos eran amados por Dios digo las lecturas de hoy se refieren ciertamente al al pueblo de Israel y la piedra que desecharon los arquitectos es Jesucristo es decir el hijo que los viñadores mataron y que sin embargo se convierte en la piedra angular de un nuevo templo del que forman parte como piedras vivas hombres y mujeres de toda la humanidad y os decía que había llegado el cristianismo en el siglo I al sur de la India pero hoy desde hace 20 o 25 años un grupo de estudiosos franceses han encontrado huellas del cristianismo en China en frente de las costas del Japón también del siglo I en algunos bajorrelieves que cuentan la historia precisamente de Santo Tomás y de su discípulo Adai y del rey Abgar de Edesa que es justo un pequeño reino que había en Mesopotamia y hay alguna estela en el Museo de las Estelas de Pekín que tiene en chino el credo del concilio de Nicea el que rezamos nosotros cada vez que rezamos el credo ese mismo credo escrito en chino en el siglo IV o en el siglo V en chino Dios mío era el pueblo cristiano no había en aquella época no había congregaciones religiosas de ninguna clase era el pueblo cristiano el que llevaba consigo la alegría de la esperanza y la alegría de la fe yo le pido al Señor no ser de los malos viñadores yo sé que mi misión como pastor es cuidar de la viña del Señor es decir cuidar de vosotros de forma que se haga sobre nosotros el designio de Dios que es muy sencillo que demos fruto yo os he enviado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca es decir quien planta una viña y una viña era un tesoro en el mundo en el mundo antiguo quien planta una viña puede poner en ella todo el amor como quien tiene un rebaño de ovejas en aquel mundo tan cercano al desierto puede poner en ese rebaño todo el amor del mundo y eso es lo que Jesús dice pero ¿para qué se planta la viña? pues para que dé frutos y pueda servir de alegría a los vecinos para que pueda servir de fermento para el vino de la boda de uno de los hijos de la casa o de las hijas de la casa era muchas veces se guardaba se guardaba el mosto del año en que nacía un niño justamente para guardarlo para cuando se fuese a celebrar la boda las bodas no se celebraban entonces a los 30 o cerca de los 40 años sino se celebraban a los 15 o a los 17 ya eso era a los 17 ya era un poco tarde ¿no? y entonces pero yo leo estas llamadas que Jesús hace a la libertad es decir a ser buenos cuidadores de la viña sentirnos todos responsables de la viña no por nuestros sermones ni por nuestras palabras sino por nuestras vidas a sentirnos así gozosos de estar en la viña del Señor gozosos de haber sido llamados a poder dar fruto a florecer yo empleo mucho la imagen de que nuestra humanidad florezca y es que para dar fruto primero hay que florecer y las flores son menos útiles pero muchas veces son más bellas que los frutos y entonces uso mucho esa imagen que Cristo ha venido para que nuestra humanidad florezca yo le pido al Señor con temor y temblor no ser de los malos viñadores y hay unas cuantas frases en el Evangelio que me producen ese temor y ese temblor una de ellas de las más fuertes es cuando Jesús dice pero cuando el Hijo del Hombre venga encontrará esta fe en la tierra es pavorosa en un sentido y uno le pide al Señor Señor yo te pido que la encuentres porque si se pierde nuestra fe se pierde la humanidad no hay muchos pensadores contemporáneos que sean conscientes de ello aunque empieza a haber no pocos que se dan cuenta que la pérdida cultural del cristianismo como 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 atmósfera cultural significa simultáneamente y en proporción directa la pérdida de nuestra humanidad de muchas cosas que damos por supuestas en nuestra humanidad como el milagro del amor esponsal de un hombre y una mujer como el milagro de de desear el bien de los demás como una cosa evidente y obvia y que todo el mundo desea como incluso un cierto sentido de la justicia pero no de la justicia rígida esa que a veces nos oprime y es muy estrecho sino quizá lo que en inglés se llama fair que es que es una especie de equidad de justicia bondadosa de justicia amplia de deseo de que todo el mundo pues pueda vivir según le corresponde y según quiere libremente vivir y un afecto por esa libertad de los demás ese tipo de justicia ese tipo de justicia desaparece con el cristianismo porque es una justicia que se identifica casi con la misericordia y con la amistad y con el amor y esa es la justicia verdadera esa es la que todos queremos para nosotros aunque no siempre la queremos para los demás pero es la que queremos para todos nosotros y desaparecen muchos otros rasgos de nuestra humanidad el el perdón el perdón como como alma casi de la vida social la conciencia de que siempre se puede perdonar y de que siempre se puede empezar de nuevo la conciencia de que aunque la vida esté muy rota y aunque uno haya hecho cometido muchas miserias pues uno puede volverse al Señor y el Señor siempre nos acoge con los brazos abiertos y eso ensancha nuestro corazón nos hace florecer como seres humanos mientras que cuando desaparece la fe el horizonte que se abre delante de nosotros es la irracionalidad y la barbarie se me quedaba una cosa por subrayar decía que que se pierde el sentido de la justicia y se pierde el uso de la razón no no que nos convirtamos en animales por el hecho de no ser cristianos no en absoluto pero hay un cierto uso de la razón que que busca de verdad la verdad que a quien le importa pero la verdad de las cosas y la verdad de nuestras relaciones personales la verdad de nuestro destino la verdad de quienes somos y para qué estamos en este mundo y para qué hemos sido creados esa verdad esa razón se pierde y yo percibo mucho que en estos momentos donde eso eso es bastante evidente que se pierde en la vida social se pierde en el discurso mediático en la mayoría de sus formas y así como en ambientes cristianos a veces pensamos que las cosas se solucionan con un razonamiento y después las posturas de estas personas o las posturas de esta persona a lo mejor si es alguien de tu propia familia o así con eso no se razona vale mil veces más un gesto de afecto o un abrazo que la razón porque no siempre o sea todos estamos todos tenemos razón pero es una una propiedad del hombre pero luego hay que saber usarla pasa lo mismo con la libertad todos somos libres pero si no sabemos usar bien la libertad la libertad nos puede servir si no se razona si no se piensa bien sobre ella si no se comprende bien la libertad puede servir para hacer mucho daño a los demás porque yo soy libre puedo hacer lo que me dé la gana y lo que me dé la gana a veces son monstruosidades ¿no? entonces igual que hay que usarla aprender a usar la libertad hay que aprender a usar la razón pero todo esto todo esto que yo estoy diciendo ahora mismo solo se comprende si tiene como base un amor previo yo quiero subrayar eso Jesús nos llama nos reta por así decir a usar nuestra libertad a tomarnos en serio nuestro papel en la viña y a tomarnos en serio la misión que hemos recibido porque partimos de un amor sin límites como suelo como tierra firme nuestra alianza no es como la del pueblo de Israel es la alianza nueva y eterna que se recuerda cada vez que celebramos la Eucaristía es el amor incondicional que se nos da se nos ha dado de una vez para siempre en la cruz y se nos da de nuevo con la misma frescura que la tarde de Viernes Santo y con la misma luz inocente de la mañana de Pascua cada vez que celebramos la Eucaristía sobre ese amor se puede retar la libertad es así el modo como Dios nos educa sobre un amor muy grande uno puede razonar o uno puede provocar la libertad de las personas a las que tiene que educar sin ese amor como fundamento nada de lo demás funciona son paredes sin cimientos son cables sin muros en los que apoyarse y eso explica mucho del fracaso de nuestros sistemas educativos y de nuestra tarea educativa incluso como padres de familia vamos a pedirle al Señor que sobre el suelo firme de tu amor nuestra libertad se ponga en movimiento y que en estos tiempos que parecen especialmente que son en un sentido especialmente difíciles son también una provocación para vivir con toda verdad y con toda sencillez el don precioso de nuestra vida cristiana de nuestra comunión en la iglesia y de nuestra fe que el Señor nos conceda esa gracia para que podamos comunicarles a tantos que hoy viven heridos en la desesperanza en el miedo sin sin más horizonte que el de la muerte y el de tratar de escapar de la muerte que podamos comunicarles que hay un sentido que hay una que hay una vida eterna que hay un amor que hay un amor que no nos va a faltar jamás que no nos va a abandonar jamás sobre ese amor se puede construir una humanidad verdadera que el Señor nos ayude a ello termino perdonadme no sé ser corto pero pero hoy se hace pública una encíclica del Papa del Papa Francisco que tiene como título hermanos todos fratelli tutti inspirándose en una frase de como el el contenido es justo en estos momentos como nuestro amor tiene que llegar a los de cerca y a los de lejos a los que piensan como nosotros y a los que no piensan como nosotros justo porque es una situación de emergencia mundial yo tengo a lo mejor debajo de mi casa unos vecinos que no son creyentes pero siguen siendo mis vecinos y yo puedo tenderles la mano y tenemos en la geografía del mundo vecinos que no son creyentes o que pertenecen a otras tradiciones religiosas la única actitud propia del cristiano es acoger lavar cuidar al que ha sido herido por la enfermedad y con la mano tendida ser portadores del amor infinito de Dios que el Señor nos ayude a ello estoy seguro por lo que yo he podido leer de la encíclica se entiende perfectamente está escrita en el lenguaje que todos podemos comprender y y alcanzar y que a todos nos enriquece leedla está ya disponible por ahí por las redes y así por lo tanto hermanos todos hermanos del mundo entero hermanos de todos los que han sido creados como hijos de Dios y para ser hijos de Dios